Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Te cuento, yo soy consultora natura, nivel platino, estoy en la gerencia de energía, sector caicamana, y hoy día te traigo mi pedido del ciclo número 12. Así que, si te interesa de qué va el video, te pido por favor que te quedes. Bueno, arrancamos. Llegó mi cajita, hoy día sábado 27 de agosto, hace 3 días hice el pedido nada más, y me llegó súper rápido, no tengo problema con eso. También ingresé una semilla y le llegó el pedido a los 2 días, así que bueno, muy contenta con mi primer semilla, espero que le vaya muy pero muy bien. Este, bueno, vamos a arrancar a abrir la cajita, no les mostré la boleta, perdón. Este, hice un pedido pequeño para alcanzar a la primer franja de premios. No creo, no creo hacer otro pedido porque vi la revista del ciclo número 13 que es especial de madres, así que bueno, estamos ahí muy espertantes las consultoras porque va a ver cosas espectaculares. Estos regalos ideales para el día de la madre, mi caja se ve así, que bueno, que no nos podemos perder estas cosas de día de madre, ¿cierto? Bueno, por primero lo que sale es una pulpa de castaña de 400 ml, esta pulpa es anti resequedad, es una de las mejores de catálogo, exquisita fragancia. Y bueno, si bien me gusta mucho más la de Tucuma, esta es muy recomendable y muy vendible, chicas, es un encanto. Si bien las de todo día también son lindas, pero esta es como que tiene una textura más, más pulposa, por eso son pulpas. Y bueno, igualmente traen repuestos, son recargables, o sea, se determina y compras el repuesto que sale más económico. Eso por primero. Acá tenemos una segunda. Y creo no haber pedido más de estas. Después lo que me sale es la pulpa de manos, también de castaña, que es anti resequedad. Estas pulpitas, yo le digo siempre a las clientas que no se animan, que literalmente te revive la mano. Son anti resequedad y bueno, cuando uno está en contacto mucho con el agua, o bien tiene las manos secas con el frío, son muy recomendables. Y son pequeñas, pero duran, ¿eh? Duran bastante. De esas, de esas pedí dos. Esa es la segunda. Bueno. Después pedí los deos que estaban en promoción del kayak clásico masculino, estaba el deo corporal, deo spray corporal, con su repuesto a un muy buen precio. De estos pedí tres. Les voy a mostrar cómo se ve. Este es el masculino. Estos son, bueno, con el spray, tiene su trabita para que no se te derrame en el bolso. Súper práctico porque son pequeñísimos. Y bueno, si se te termina, compras el repuesto y lo recargas, que te sale mucho más económico. También, eh, podés elegir otros aromas también. O sea, compras el repuesto de otros aromas y no hay problema con ello. Este es el kayak clásico masculino. El repuesto es así. Kayak clásico. Así que pedí tres kits de estos. Acá iba el segundo. Y el tercero. Se ve así. Bien. Con las pulpas de mano y de cuerpo venía el jaboncito de castaña mini. Este seguro quedará para algún regalito, para quien me haga alguna comprita, este, grande. Lo voy a, lo voy a meter ahí. Dos. Y. Acá tengo dos más. Y acá tengo dos más. Bueno. Lo que sigue, que me pedí, es este shampoo de la línea The Plant, que es, eh, hidratación reparadora. Ahí, el blanco, no sé si se aprecia bien. Ahí. Venía. Con, eh, el acondicionador. El blanco. Tengo un drama con el blanco. Y la máscara. Venía así, en kit. Esta línea, eh, está la de Lumina, que es, bueno, para cabello químicamente dañado. Es espectacular esa línea, pero bueno. Esta es una alternativa económica que tiene Natura, y que también, eh, en calidad, no, no, no le falta nada. Está muy buena también. Así que, muy recomendable. Esta es reparadora del cabello. Hay línea para cabello liso, hay para cabello rizado, hay para todos los gustos. Bueno, eh, y me pedí también este cuanquito divino hermoso, que si comprabas el kit de castaña, te salía a un súper descuento. Este, por supuesto, va a quedar para mí, como corresponde, porque me lo merezco. Miren lo que es. Es una hermosura el cuanquito. Es ideal para organizar, este, lo que quieran. Perfume, no sé, maquillaje, mira lo que es. Es una hermosura. Muy hermosa. Me encantó. Este, y bueno. Eso, eso sería todo el pedido. Me quedó a próximo pedido el kayak clásico masculino, que salió en promoción. Pero bueno, pasé pedido a principio de ciclo, este, para conseguir el stock, y no lo conseguí. Este, me lo van a enviar después del 20 de septiembre. Así que, aquí esperaré. Paso pedido, principio de ciclo, no hay stock. Paso pedido, fin de ciclo, no hay stock. Así que, bueno. Eh, estamos teniendo un problema con el tema de, de lo que mandan de Brasil. Así que hay que tener paciencia. Y, eh, bueno. Eh, esperar. Bueno, eh, me gané este body splash de frambuesa y pimienta rosa que me venía como donación. Apenas empecé a pasar pedido. No sé por qué, porque no estaba en ningún lugar que decía que me lo tenía que ganar. Eh, yo digo que puede ser por haber ascendido a nivel platino. No lo sé. Eh, es así, se ve así. Lo voy a poner en la venta porque no, eh, me gané otro el, el, el ciclo pasado. Así que, bueno. Va a quedar adjunto con ese o para algún sorteo o, o bueno, un regalito. Eh, siempre a muy buen precio porque, porque son premios. Premios, obviamente, por venta. No, no es que me, Natura me regala porque soy linda, ¿no? O sea, son mis premios, mi ganancia. O sea, no los regalo, los vendo a buen precio. Y, bueno. Eh, por pasar 130 puntos nos ganábamos un Ecos. Este, en este caso a mí me tocó el Ecos de Amazonia. Eh, es un perfume que no conozco. Así que, bueno, no sé si tenía ganas de abrirlo porque a veces las cajas, eh, no, uno no vende con las cajas así, este, cerradas. No le llama la atención al cliente. Entonces, eh, muchas veces lo que hago cuando tengo algún perfume que no tengo muestra o que es no muy conocido en Natura y lo saco de la caja para que lo vean. Este, no los esplayo por el tema, es muy bonita la botella, muy bonita. Preciosa. Este, para que lo vean y, y bueno, y así hacer algo. Bueno, eh, sé que los de Ecos son, este, dice, Natura. Ecos, imagina, combina la fuerza de las notas amaderadas con la brisa cálida de las notas balsámicas. Enriquecida con notas amaderadas del aceite esencial de copaiba y notas terrosas del exótico aceite esencial de pipioca. Ingredientes de origen natural del Amazonia. Así que, bueno, la botellita es hermosa. Espero que la fragancia, este, la voy a poner en exposición para ver si, si tiene algún resultado. Así que, eh, no podíamos elegir, no podíamos ganar, eh, un, cualquiera de los Ecos, pero, eh, sin elección. La suerte loca, al que te toca, le toca. Y a mí me tocó este Ecos de Amazonia, magia de Amazonia. Y, bueno, eh, me mandaron muestras, muchas muestras. Tengo muestras del kayak clásico femenino. Que va a salir en promoción, ciclo showroom de madres, eh, Natura, eh, saca en el ciclo 13, eh, todo lo que es regalo para mamá. Así que, el kayak, es un, el kayak clásico femenino, es un muy buen regalo para mamá. Así que va a estar en promoción. Como corresponde, en el segundo caso tenemos el frescor de maracuyá, también. Que va a estar en promoción, el ciclo de madres. Lueguísimo tenemos el esencial Oat masculino, que también va a estar en promoción, el ciclo 13. Después tenemos el esencial Oat pimienta, femenino, se me cayó todo. También, va a estar en promoción. Y, no, el esencial Oat pimienta, es el masculino. Y, bueno, me mandaron también, eh, discover también de todo los, la perfumería que va a estar en promoción. En ciclo de madres, con su, su fragancia para sentirle el aroma. Creo que acá hay un lanzamiento, sí, Crisca Soos. Este es el lanzamiento, que seguramente irá a salir, eh, en ciclo 13. No, vi la revista, no, más allá debe estar. Y, bueno, me mandaron estos dos, bueno. Bueno. Eh, me quedé esperando un premio que, por venta online. Eh, no sé si, cuando me lo enviarán, voy a tener que hacer el reclamo. Eh, bueno, mi cajita quedó vacía. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden compartir, darle like. Eh, si quieren comentar algo que, bueno, que quieran saber, cómo es la venta, que quieran, no sé, ver la revista, lo que sea, por favor. Eh, me escriben. Eh, y bueno, si sos nueva por acá, no olvides suscribirte si te gusta el contenido de lo que ves. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!